Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con el contenedor de fluidos en Maya 2014 En este video exploraremos un poco Content Details, en específico Density Que nos permitirá aumentar la calidad O parametrizar mucho mejor la densidad de una de nuestras simulaciones Tenemos un contenedor 2D con un emisor normal Tal cual como ya lo habíamos visto Acá vemos la simulación Si aumentamos la escala de la densidad Vamos a verlo mucho más fuerte O menos Esto es prácticamente como la transparencia del objeto 2 es el máximo A medida que vayamos bajando Va disminuyendo la transparencia de nuestro fluido Vamos a posicionar nuestro emisor La parte inferior Seleccionamos nuestro contenedor Tenemos el Boundaries que ya lo habíamos visto anteriormente Que básicamente marca la dirección con la que sale nuestro fluido Si está negativo La simulación inicia saliendo hacia abajo A medida que vaya siendo positivo A medida que vaya siendo positivo Va hacia arriba Si es cero No se mueve Así que vamos a dejarlo en un valor positivo Para que la emisión salga hacia arriba La disipación Si aumentamos la disipación Ahora va a venir Y a medida que vaya avanzando Se va a ir disipando Entre mayor sea el valor de disipación Más se va a disipar al final nuestro gas O nuestro fluido La difusión Es que tan difuso se va a ir volviendo Como podemos ver acá Bueno, vamos a disminuir un poco la disipación Acá ya va creando una especie de neblina En todo el contenedor El siguiente parámetro que tenemos Es la presión de densidad Si aumentamos nuestra presión de densidad Vamos a dejar los demás Quietos Ya nuestro gas o nuestro fluido Tiene una mayor presión Este otro parámetro que tenemos acá El noise O el ruido Al aumentarlo Ya obtenemos este efecto Simularía Por ejemplo El vapor que generaría un géiser O Una Botella de agua O una olla que esté hirviendo Tenemos la densidad La tensión de la densidad Lo aumentamos Ya generamos distintos efectos En nuestro fluido La fuerza de tensión El gradiente de la fuerza Recordemos que el gradiente de la fuerza Lo que hace es marcar Un vector En cada una de De las direcciones Al igual que el gradiente de potencial En un campo eléctrico Todo esto viene de la teoría de la matemática La física Y el cálculo vectorial Puesto que todo esto Lo aplicamos acá En estas simulaciones Dependiendo de lo que vayamos a hacer Podemos explorar los distintos Parámetros que nos da la densidad Y de esta forma Obtener el efecto que deseamos También puede ser Tengamos en cuenta que En todos los parámetros Puede tener tanto valores positivos Como negativos Bueno, en el siguiente video Aprenderemos a utilizar La velocidad O los parámetros de velocidad Para un emisor Entonces no olviden suscribirse al canal A la página de Facebook Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!